¡Suscríbete al canal! Hasta donde estés, Onda UNED, acortando distancias. Este es el productor de café, quien hoy nos trae esta taza de café que tenemos aquí en el estudio disfrutando muchísimo. También nos acompaña Carlos Garita Rojas de La Ruta del Café y Ramiro Madriz Picado de Cagua Café. La semana anterior hablamos sobre el proceso del café, sobre el café de Costa Rica, sobre cómo en Tres Ríos esto se estaba perdiendo y cómo la cultura del café se estaba perdiendo. Pero les quedamos debiendo un plan piloto, una innovación sobre qué va a pasar en el café, qué podemos hacer como parte de Costa Rica para hacer que ese 0.14 del PIB sea mucho, mucho mayor. Y entonces, sin más, bienvenido nuevamente al estudio. Raquel Orilla, a su servicio. Hola amigas y amigos de Onda UNED, y pues para nosotros es un gusto nuevamente como equipo, porque somos, los cuatro somos equipo del café de Costa Rica, en este 7 de diciembre, ya en vísperas de las festividades, ¿verdad? De Nochebuena, de esa cena de Navidad en familia, de ese fin de año también. Y espero que, de parte de todos nosotros, y la Ruta del Café también, que sea un 2024 lleno de bendiciones y pretórico en muchas cosas positivas para usted que nos ve hoy día. Estamos hablando de ese plan piloto que dejamos la semana pasada, pues en vista, de lo que se quiere de una región, vamos a decirlo así, en decadencia, como ha sido Tres Ríos. Pero no sé antes contarles, porque Raquel está muy entusiasta con lo que es la taza de café que se está tomando. Vamos a contarles que Orlando fue el que nos hizo, en este método, el café que nos estábamos tomando, que es Tres Ríos, que tiene unas notas cítricas, a limón dulce, y a conforme va bajando la temperatura, vamos a ver, va acentuándose, ese cítrico que se va transformando en lima, limón, pienso, ¿verdad? Sí, una cidra. Una cidra, ¿verdad? Y resulta que esta bandola, para los amigos y amigas, aquí la voy a levantar un poquito para que se vea, esta bandola es el primer método de infusión netamente nacional. Fue creada en 2016, bueno, en 2015 estaba pensando ya Maynor Alfaro, que trabaja y tiene su taller allá de café y cafetería en Básquete Coronado, y él ideó este método, que es en arcilla, en barro de Santa Ana. Todas las bandolas son únicas, irrepetibles, ya que son hechas a mano, ¿verdad? Por favor, febre. Y pues, tiene su vertedero, su asa, esta partecita acá es para que oxigene, y este es el portafiltro, podríamos decirle, de lo que es esta bandola que fue creada en 2016, y que da pues un sabor delicioso y resalta todas las bondades de un café costarricense, y más allá, porque la bandola ya está en Asia, está en Europa, está en Estados Unidos, está hasta en Sudamérica, en Argentina hemos tenido reportes de que también por allá hacen este cafecito, o el cafecito con la bandola, así es que eso es lo que nos ha dejado estos últimos años también la bandola, que es un elemento, creo, amigos, que identifica al café costarricense. Pero bueno, hablando de eso también, estamos hablando de que Tres Ríos José, Ramiro y Orlando y Raquel que nos acompaña, tiene que ser un modelo de desarrollo como un relanzamiento del café costarricense, y ojalá que se pueda tomar en cuenta, no sé ustedes que piensan, que la región Tres Ríos podría transformarse en un plan piloto positivo para el desarrollo nuevamente del café en Costa Rica. Sí, sí, claro, bueno, haciendo el pequeño ejercicio y creo que con las impresiones de todos al tomar el café y ver la calidad, como les decía yo ahora hablando, por dicha él se defiende, o sea, es muy gratificante para uno que abonó, que chapeó, que recolectó el café, poder tener esos comentarios positivos y además que el café se defienda, que el café resalte sus atributos y resalte los atributos propios de una región, que es la que estamos ahorita comentando. Sí, creo que la región más pequeña del país, Tres Ríos, como tal, creo que debe iniciar, que ha sido muy lento el proceso de renovación de cafetales, de tecnologías aptas, como lo decíamos en el programa anterior, sin perder nuestra identidad, pero con tecnologías un poco más actuales, con esa visión de que el productor no solamente produzca, sino sepa vender, sepa lo que produce esto. Yo creo que en el país o en la zona incluso, son muy pocos los productores que podemos decir, yo probé mi café, sé a qué sabe mi café, sé, si esto no cumplió aquí, pues puedo ir a hacer el cambio en finca. Entonces, ese cambio de mentalidad creo que es el primero que hay que iniciar a nivel país, esa transformación del productor a un profesional dentro de toda la cadena, que el productor siga su café, así como cuando, no sé, uno, los papás lo meten a la escuela y lo siguen a uno, que estudie, que haga esto, el productor debe, ese es su hijo, que lo siga, que cuide si lo entrega al beneficio y se lo van a diferenciar, bueno, que cuide su café, que sepa qué proceso le están haciendo, que están cumpliendo con lo que le piden, que sepa que sabe y que sepa venderlo, que le cree esa identidad. Yo creo que eso a nivel nacional es lo que debemos recuperar, nuestra identidad cafetera, lo que nos hace afuera algunas veces ser conocidos y aquí no lo sabemos, o si no, darnos a conocer por eso, por defender lo nuestro. Sí, sí, y yo creo que estábamos hablando también, volviendo a lo de hace ocho días, que fue la transmisión del ICAFE en ese foro, hablaban de que Costa Rica es un laboratorio de cielo abierto, ¿verdad?, en lo que es el desarrollo del café, con nuevas tecnologías, con nuevas variedades, ¿verdad?, para resistencia de enfermedades, por ejemplo, el ojo de gallo, que está nuevamente residiendo por ahí, y pues investigando un poco lo que es también la aplicación de la inteligencia artificial en el cultivo, ¿verdad?, que es algo muy interesante, predicción de cultivos, gestión de plagas y enfermedades, riego inteligente, ¿verdad?, mecanización y robótica, increíble, hablando como algún día tal vez encafetearte el cuyeo, sin dejar la mano de este excelente barista que tengo aquí a mi derecha, el decir, por ejemplo, lo que le pasó a un costarricense en una cafetería en Tokio la semana pasada, que un robot le sirvió el café, ¿verdad?, la optimización de cultivos, la gestión de datos agrícolas, la cadena de suministro agrícola, la predicción del tiempo, la selección genética, hay que implementar, Arturo, perdón, todos ustedes, ¿verdad?, hay que implementar, Ramiro, todo lo que es la tecnología a favor de la producción de café, Ramiro. Sí, claro, bueno, yo le puedo decir más de la barra de café, pero, por supuesto que todo lo que sea tecnología de punta, en todos los procesos del café son importantes, ¿verdad?, el riesgo por goteo creo que es… El riesgo por goteo es increíble. El riesgo por goteo es increíble. Es importantísimo. Viene, 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 él viene, no le queda más. Es que te dije, Arturo, porque Arturo Marín Chinchilla, que es productor, hemos estado hablando precisamente de Finca Cafetalera La Bella, hemos estado hablando de la implementación, inclusive también de la inteligencia artificial, como ente, digamos, que puede mejorar completamente el rendimiento y algo muy importante, el cambio climático. Claro, a mí me parece que hay algo que es fundamental, no solo en las cafeterías, sino también en las plantaciones, y es llevar la información al dedo, ¿verdad? Porque nada hacemos con aplicar tecnologías si nosotros no registramos todo lo que hacemos. Para poder tener retroalimentación de lo que se hizo. Claro, claro. Y compartir esa información también, que es algo muy importante, que en el sector cafetalero nacional es problemático. O sea, lo que yo hice me funcionó así, pero no funciona. Nadie se dio cuenta. A vos no te comparto eso. Entonces es muy importante, por ejemplo, y como lo comentábamos ahora, los retos en la agricultura en general son muchos. Por ejemplo, la Unión Europea está pidiendo ya para partir de... Impacto Verde. Sí, y el uso de químicos, por ejemplo, en la agricultura como tal, es un tema que no debe quedar solamente, a veces la gente lo piensa en el trabajador de la finca. No. O sea, se han hecho estudios, por ejemplo, en Argentina, con personas que nunca han subido, habían estado cerca de un campo de cultivo, y en la sangre tenían micropartículas de insecticidas, de químicos, que a través de la alimentación cambió. Entonces, por ejemplo, mucho de ese nicho, a veces los productores pasan, que dicen, no, es que es el gobierno el que está... No, es la clientela hoy día. Por eso el agricultor tiene que salir a la calle y conocer qué pide la clientela. Ustedes en su cafetería venden lo que les piden. Si ustedes ven que algún producto se empieza a quedar, ustedes dicen, no, este mejor lo voy sacando. Pero si la gente empieza a llegar, mira, tal producto, tal cosa, eso tiene que hacer el productor. Pero a veces, como nos quedamos en el beneficio, el beneficio lo recibe a todos, cortamos esa cadena y quizás lo que estoy haciendo, estoy envenenando a la gente. Por ejemplo, por ejemplo, nuevas tecnologías pasan mucho en la zona de Tres Ríos. Dicen, no, mira, es que estas tierras antes eran, hoy no, hoy no da. Claro, son suelos cansados. Son suelos de muchos años de trabajo. Mucho químico. Mucho químico, por ejemplo. Nosotros, porque nunca me ha gustado y porque nunca lo he entendido, el beneficio no usamos. Y al principio manejábamos lo tradicional pala. Este, mi papá, que pues para la pala, nadie le quite esa número cero, esa pala número cero. La empezamos a quitar, le dije, mira, no, vamos a dejar el monte. ¿Cómo, José? Vamos a dejar esos montazales. Le dije, no. Cambiamos el chip por monte, por maleza, a llamar a las albenses, a hacernos amigos de lo que crece ahí. Empezamos a ver, por ejemplo, con este fenómeno del niño, un manejo de temperatura en el cafetal increíble. Aumento en producción en partes donde abonábamos diferente, quizás con menos químico, por ejemplo. Hablando de los químicos, que es muy importante, y es que acá tenemos números. Dice que Costa Rica es el país que más utiliza. El número uno. El número uno, con 23.44 por hectárea. Y después, en segundo lugar, estaba Amas. Costa Rica está utilizando demasiado químico, y por eso, de pronto, en breves momentos, vamos a hablar de la agricultura regenerativa y la agricultura orgánica. Y ese dato, incluso nos puede decir, por ejemplo, con el uso de herbicidas, el gasto, porque para mí es un gasto, y la agricultura debe de verse, o cualquier negocio, como una inversión, con un herbicida no tenés nada positivo. A los dos meses tenés otra vez que volver a echar. Si no lo echaste malo, la concentración fue muy mala y el monte volvió a crecer. Y aparte estás perdiendo los suelos expuestos, como les decía, el manejo que hemos hecho. Cero erosión. A pesar de que nuestros suelos son planos, la erosión por correntada, por viento, hemos dejado de perder suelo por erosión. El crecimiento de insectos es un tema que a veces la gente está en otras y no se da cuenta que las poblaciones de insectos a nivel global va en caída. Y es ahí, es el agricultor. Por eso les decía, el chip tiene que cambiar. Los agricultores no deben ser aquellos pobrecitos, empíricos, no. El agricultor son los que tienen el poder de trabajar en el ambiente, de trabajar en pro de mejorar las prácticas y que la agricultura deje de ser aquella que talaba y que quitaba bosques a empezar en una armonía, en un equilibrio que se va a traducir en mayor producción, en mejor calidad de tasa. Estamos conscientes que pueden aparecer los fenoles que vienen de algún químico y aparece, se ve reflejado. Digámosle a la gente que son fenoles. Los fenoles son pues los sabores de tipo alcohólico, por ejemplo, como cuando entras al consultorio del odontólogo, ese olor que te llega es un defecto muy común. Es un defecto muy común, realmente es muy común y a veces puede venir derivado de la presencia de algún químico. Y el productor, cuando pierde esa trazabilidad de su café, no se da cuenta de lo que está produciendo. Pero eso es importante saber, por eso es importante, y como les decía ahora, es gratificante tener la tasa y yo puedo decir, mira, sí, yo sé de dónde se recolectó ese café y sé si tengo que ir a mejorar en la finca o mantener lo que estoy haciendo y potenciarlo. Entonces, creo que por ahí va también una cultura regenerativa, una caficultura con equilibrio, con el ambiente. La Unión produce agua, no tanta, pero produce agua y el agua se produce en los capitales. Entonces, también el no contaminar esas fuentes de agua porque a nivel de población todos nos vamos a ver afectados con eso. Todos nos tomamos esa agua. Y es importante, ahora que dice Ramiro, estar detrás de la barra. La única forma en que nosotros le podemos dar valor al café, como usted lo está cultivando, es poderlo informar. Porque a mí me han llegado a decir a la cafetería, ¿cuál es la diferencia entre que yo me tome ese café, que usted me está moliendo ahí, al que yo cojo en una bolsa? El proceso, ok, ahí ya es el primer punto. Es un proceso que yo sé de dónde viene, pero también yo tengo que darle publicidad o darle valor a cómo lo está cultivando José. Yo no le puedo decir, bueno, es orgánico. Es, o sea, el manejo total yo no se lo puedo decir, pero sí le puedo decir, yo estuve en una finca que se trata bien el ambiente, que no hay, o sea, que yo me tomaría ese café, es que eso es lo importante. Que usted puede decir, esta es la marca que tiene Don Ramiro, pero Don Ramiro no se toma ese café porque no sabe ni de dónde viene. Eso es lo que tenemos que darle ese valor. Y cuando hay químicos de por medio, pero no hay responsabilidad, porque la gente que usa químicos al final no tiene responsabilidad sobre eso. Porque ¿quién tiene que curar a los que se enferman por eso? La caja. No es la empresa que maneja los químicos, ni lo que los importa. Y en los últimos 10 años, 5 personas se han intoxicado por café, por químicos, por agroquímicos. Tal vez nos hemos centrado y la gente dice que nos está viendo y la que nos va a ver también diferido, porque esto queda en redes sociales de Onda Unet, y también en la ruta del café. Y es, ¿por qué no hablan de tours de café? ¿Por qué no hablan de restaurantes, de encadenamientos productivos? Es porque si no hay origen, el resto no existe, ¿verdad? No se hace un encadenamiento. Entonces nos hemos centrado mucho en esa parte de, por ejemplo, en la agricultura regenerativa, que es de sanar la tierra, porque eso es lo que trata la agricultura regenerativa. Por ejemplo, agricultura orgánica, agricultura de sombra, lo que es la reforestación en nuestros lugares, es porque, si les digo, el café genera mucho oxígeno, así es que tampoco digan que es que se está utilizando mucho en cafetales. Por ejemplo, la zona de Los Santos ya está cultivando 2,200. Ahí hay todo un reto, ¿verdad? En la zona de Los Santos y el regidor de Tarrazu también. La conservación del agua, la utilización de violes, el machetear en lugar de poner herbicida, todas esas cosas que se tienen que hacer en una región que quiere renacer, como es la de Tres Ríos, y después de eso ya vendrán encadenamientos, tours, ¿por qué no paseos a carreta?, restaurantes y todas esas cosas que se tienen que dar. Pero le damos mucho énfasis en esos espacios a lo que es la parte de cafetal, porque ese es el origen. Ese es el origen. Imagínense ustedes, amigas y amigos y compañeros que estamos acá hoy, 7 de diciembre, que hay muchos baristas en Europa que metafóricamente se mueren por conocer un cafetal y no lo conocen, pero hacen unos cafés deliciosos, ¿verdad? Así como Orlando, ¿verdad? En Cafetearte el Culleo o... Cagua Café, que Ramiro también se hace, se jala unos cafezazos también en Cagua, en Heredia. Pero bueno, y tenemos todo cerca, ¿verdad? Tenemos buenas vías de comunicación, tenemos todo cerca, es una ciudad satélite entre dos grandes provincias, como lo es Cartago, el Cantón Central y el Cantón Central de San José. O sea, incluso, este... O sea, ahorita el Cantón de la Unión, ya para 2024, 2025, va a ser el Cantón, si no, uno con los mejores accesos. O sea, los trabajos en la galera que se están haciendo en este momento van a posibilitar la entrada aún más ágil hacia el Cantón desde San José y los trabajos que se están haciendo en la Lima, Antaras, en el Cruce de la Florencia y el Castillo van a generar también que la entrada al Cantón de la Unión sea más accesible. ¿Qué pasa con esto? Que, por ejemplo, siempre lo he pensado, la Municipalidad de Cartago tiene el Parque Río Loro, un parque turístico, ahí a la par en Ochomobo, llevan turistas, se hacen tours y todo. La Municipalidad de la Unión tiene el Parque Los Lotes, que quizás es más bonito, que es donde nace realmente los afluentes del río Tiriví. Y ahí está. Y es una zona que necesita mayor crecimiento social. Es una zona quizás un poco conflictiva, hay mucha necesidad, que ese parque con un buen manejo turístico, por ejemplo, podría reactivar esa zona. Pero hay cosas importantes y perdona que te interrumpa, pero yo creo que todos vamos a quedar claros con algo. Don Ramiro necesita a los productores, necesita a sus proveedores de insumos para el restaurante, para la cafetería Cagua, igual que vos, Orlando. Igual que vos, con insumos agrícolas, peones que lleguen a trabajar. Y perdona que te interrumpiera ahí, pero se me vino algo que después se me va a olvidar. Existen todas las fuerzas vivas en el Cantón de la Unión para esto, porque ocupamos no solamente excelentes cultivos, excelente café, excelentes cafetales, familias que vuelvan a creer nuevamente en la regeneración del café en la región Tres Ríos. Pero la parte política, sin entrar a cuestiones electoreras, pero sí hay un gobierno local fuerte que quiere promover eso, hay empresarios o simplemente van así como sin una pata del banco. Pues no, en la actualidad o el gobierno actual realmente no tiene un norte, yo creo que no lo tienen agenda realmente, no tienen agenda un plan, yo siempre lo he pensado de cafeicultura, que hoy día y eso es lo que creo que diferencia también la especialidad en el café, la diversidad de cosas que puedes hacer, por ejemplo, ya hablamos de turismo, hace unos 30 años decirle a los pobladores de la Unión, turismo, jamás aquí como turismo, no, no, como les digo, o sea, tenemos los cerros de la carpintera, ese parque, el parque municipal, los lotes, los quensales llegan a los lotes, son puntos fundamentales, focos de turismo, si logramos estas renovaciones de cafetales, volviendo a que la gente vea el cafetal, no como el botadero de basura, no como ahí, se murió el perro y lo hubiera tirado, ya ocupo hacer cambio de lavadora, ahí la vete, no, podemos hacer ese acercamiento, sí, sí, podemos hacer ese acercamiento, que pues como lo hablábamos en el programa anterior, hay mucha gente sin empleo, si hacemos atractivo, o sea, si se unen los empresarios, la municipalidad, incentivamos, veamos que en el, en el año de la pandemia, cuando no podían ingresar, ni los nicaragüenses, ni los panameños, bueno, el café estuvo ahí haciendo una fuerza para involucrar nuevamente al tico, a ir a coger café, yo creo que a veces hay que, hay que decir a mi papá una patada por detrás, hay que empujarlos, entonces, si desde la parte de productores, se logra empezar a hacer trabajos diferentes, que los cafetales no se vean como charrales, se vean como un laboratorio realmente, que el productor al tener a sus empleados les diga la importancia, porque a veces les dice, mira, mañana hay que atomizar tal corte, listo, no, no, o sea, ¿por qué hay que atomizarlo? Involucrar a la persona, que es lo que pasa mucho hoy día en las cafeterías de especialidad con el barista, antes era un empleado más, no, hoy lo involucramos, hoy le damos la importancia de por qué saber pesar, moler, eso involucra al personal en su empresa, él es el artista de la barra, se le genera, entonces, ¿por qué no poder generar en los empleados, en los peones, por ejemplo, en los artistas de poder, como pasan en muchas zonas, o sea, yo he conversado con peones realmente, de Los Santos, de Naranjo, y se sienten orgullosos de decir, mira, ese café tal, uno dice, mira que bueno, entonces, nosotros hicimos esa poda, sembramos ese café y nos pegó bonito, maduró en el tiempo que era, entonces, creo que ese cambio de chip, involucrar a la gente, tanto desde los órganos políticos, que pues, ahí están como muy, muy recelosos de eso, también los empresarios, que cambian su chip, que no sean tan cerrados, y que involucren a su personal y que se vea que es una fuente de ingresos. Pero ahora, para lo que es la cultura de café, que lo hemos hablado con la gente, con muchas personas, acerca de lo que es la promoción del café en Costa Rica, que para mí es casi cero, porque casi que es cero la promoción de la cultura de café en Costa Rica, por parte de la institución rectora, que es el Instituto del Café de Costa Rica, que sí lo hacemos mucho al exterior, me parece muy bien, no se puede quitar ese doble reglón, pero sí me parece que las cafeterías por sí solas, se les está indilgando esa responsabilidad, y yo creo que no debería ser solo las cafeterías, tenemos que tener una institución fuerte en ese sentido, ¿para qué? Para que el costaricense pueda consumir café de especialidad, de calidad, no solamente especialidad, sino también café de calidad, no sé, Ramiro y Orlando, qué piensan de eso, pero a mí me parece que tenemos que culturizar más al costaricense, para que estos emprendimientos que puedan surgir de este programa, ojalá que ustedes dos que están encabezando este movimiento, y que cuenten con nosotros, bueno y Onda Unet, que ya nos dijo que tenemos también el espacio para hacerlo, decir, solamente les toca a ustedes como cafeterías de café de especialidad, o tiene que haber una campaña realmente fuerte, donde la gente sepa, y el empresario o empresaria digan, ah, ya no me da miedo invertir, porque el costaricense está conociendo más del café, de una rica taza de café, Ramiro. Bueno, es complejo, ¿verdad? Todo es complejo en el café. Es complejísimo. Sí, Pero, pero, organizar toda la industria del café, yo creo que es una obligación que tenemos todos. Yo he estado un poco, estaba un poco de lejos, pero ahora estoy un poquito más cerca, y estoy participando más en esto, y con el perdón de todo el mundo voy a decir lo que yo pienso, pero siento que, ah, la puña que es un, la industria del café en Costa Rica es un bicho raro, tiene muchas cabezas, yo no veo que haya un norte bien establecido, una entidad que nos guíe a todos, que nos ayude a valorizar al productor, al que cosecha el café, creo que andamos un poco mal ahí, pero, ante esa situación, no podemos esperar a que este monstruo de muchas cabezas se corrija, tenemos que comenzar con emprendimientos pequeños, como los que están iniciando ustedes, les cuento la, la experiencia de nosotros, es que cuando yo dije, vamos a vender café de especialidad, me dijeron, bueno, y quien se lo va a comprar, se lo va a tener que tomar usted solo, y entonces comenzamos a hacer, unos cursitos que se llaman, son charlas, verdad, de apreciación de café, y poníamos diferentes tipos de café, como cantaciones, diferentes, bueno, de lo mejor que había en el anaqueles, en los anaqueles, y lo peor, y poníamos el de nosotros al final, y le digo que, esos clientes son muy fieles, el 100% de ellos, se han quedado en café de especialidad, y no se han devuelto, ahora, hay que tomar en cuenta también otra cosa, y es que, el café de especialidad, tiene un problema interesante, es que es caro, verdad, y entonces, no todo el mundo va a poder tener acceso a ese café, entonces necesitamos también, de la otra parte de la industria, para que aquel que no pueda comprar el café de especialidad, puede comprar otro tipo de café, pero que, yo diría que, que todos deberíamos saber, algo de que sabe cada taza de café, verdad, tener ese conocimiento, por lo menos básico, de poder distinguir, o lograr cambiar ese chip, de, 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 casi que agua dulce, eso es lo que tomamos, cuando compramos un café de súper, y le echamos el, el azúcar, es casi que echar agua y azúcar, cambiar ese chip, y poder distinguir, sacar una nota cítrica, saber que puedes encontrar un sabor a melón, que a veces la gente, como, eso vas a ver, si, puedes encontrar una nota de chocolate, sin ni siquiera, a veces me decían, mira, pues que seguro de eso, ahí le echan, no, o sea, podés encontrar, o que bueno, los saborizados, dicen a veces, sí, que ellos, que en cultura general, podamos distinguir, como país, decir, bueno, somos productores, o nuestro país produce, pero también somos tomadores de café, y por lo menos, tenemos una base, que nos podemos defender, yo creo que, que a nivel, del país, y las organizaciones, y las instituciones, que están en esto, yo creo que es, es la mayor fuerza que tienen que hacer, o sea, empezar a culturalizar, o empezar a poder, ¿por qué? porque ya los productores, pues ahí poco a poco, lo vamos haciendo, porque, en los micro beneficios, vinieron a decir, el productor vino a decir, me cansé, de que me digan, a qué me tengo, que acomodar, ahora yo me acomodo, o me busco mi cliente, y vemos en los santos, donde las grandes, están haciendo lo mismo, que las pequeñas, están haciendo micro lotes, cuando en un beneficio grande, entonces decían, bueno, no, todo al patio, y listo, están haciendo micro lotes, están haciendo micro beneficios, dentro de los beneficios grandes, ¿por qué? bueno, porque ese es el norte, que ellos han encontrado un nicho, para poder, quitar como a esos terceros, que generalmente, son los que en la cadena, a veces se quedan con, o se llevan entre banda, aquel pequeño productor, que tiene desconocimiento, que nunca le ha interesado, este, o no tiene información, entonces cambiar eso, y poder publicitar más, afuera, y, lo que le damos de negocio, cuando uno manda un saco de café, no, manda la zona donde es, entonces allá afuera, dicen, mira, pero yo quiero conocer Tres Ríos, quiero conocer Tarrasú, más si le mandan una foto, ahí de sus cerros, sus ríos, algo que, que le guste, la gente va a decir, bueno, yo quiero ir ahí a conocer, va a dinamizar más, la economía, porque bueno, ahí es donde entramos, a que ya más negocios, o sea, que los clientes que no tenía, Orlando ya va a tener clientes diferentes, clientes frescos, donde por ejemplo, en el Cantón de la Unión, una economía muy rezagada, va a tener que empezar, a tener ingresos frescos, y va a tener que actualizarse, va a tener que decir, mira, no, es que ya tengo clientes diferentes. ¿Sabe que es un actor que puede entrar por ahí, en esta, en esta cadena de valor de café de Tres Ríos? El INA, el Instituto Nacional de Aprendizaje, puede entrar en la parte de administración, en la parte de comercialización, para lo que es, digo yo, este laboratorio, a cielo abierto, llamado Región Tres Ríos, entonces, decir, no solamente debe ser bueno para cultivar café, de buena calidad, con prácticas regenerativas, o con prácticas orgánicas, o con un menor probado uso de agroquímicos, por ejemplo, porque bueno, esta zona es muy contaminada, ¿verdad? La región central, pero, qué bueno que el INA también entrara, ¿no? A vos como que se te alumbraron los ojos, cuando dije el INA. No, no, sí, está bien, pero, hay algo que hace rato quiero decir, y se me olvida, y es la importancia de llevar registros, usted no solo tiene que ser bueno, tiene que demostrarlo. Exactamente. Para eso son los estadígrafos. Exactamente. Porque si no, lo que no es cuantificado, lo que no es medible, no se puede saber si da resultado, ¿no? Sí, claro. Y se hablaba de eso la semana anterior, donde hablaban de la importancia de que esa cuantificación se dé, de demostrar que todo el proceso del café, desde la siembra hasta que está aquí en la taza, la importancia de eso, y me gustaría... Y que sea rentable. Exacto. Añadir ahí la importancia de la multidisciplinaridad, donde sí o sí se requiere de que no es como, como bien nos decías, que no es solo ir a recoger café, se requieren de todos los datos estadísticos, de toda la parte científica, y no pensar que es que tal vez yo soy de otra área, entonces no me voy a meter con el café porque yo estudio informática, por ejemplo. No, todo tiene que ver, y el café es parte de la cultura de Costa Rica, es parte de lo que somos, y de lo que podemos aportar. Por ejemplo, en este café Papá Madeo, que es ahí una cafetería de Montserrat, y su esposo Daniel allá en El Empalme, Daniel fue profesor de mi hijo en el CTP de San Pablo de León Cortés, y él aplicó la física, la matemática en el tueste, y dice uno, por no decirle la otra palabra, ¿qué tiene que ver un profesor de matemática con el tueste de café? Todo, porque lleva un software en el cual tiene que llevar las curvas de tueste, tiene que llevar todos los atributos en el tueste para sacarle lo mejor a ese grano de café, y bueno, y qué más que la ciencia exacta, ¿verdad? Sí, el campeón de bandola de este año, que también es matemático, Emilio, igual aplicó toda la ciencia, que no solo es buena mano, y pesar, y tiempos, sino que otro montón de ciencia más en el café. Y importante lo que decía Ramiro, informar, porque la única forma de tener clientes apasionados con el café es enseñarles, porque usted como sabe que no le gusta algo si nunca lo ha probado, y tal vez, no quiero que me caigan encima con lo que voy a decir, pero lo que pasa con esto es que el café que no es de especialidad, sin hablar de términos económicos, es para gente pobre, pero no pobre de dinero, sino pobre sensorialmente, porque no ha desarrollado, es esto que acabamos de hacer, porque esta es la segunda taza de café Tres Ríos que se toma usted, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabía usted que le iba a gustar o no le iba a gustar si nunca lo había probado? Sí, claro. Si no hay, si usted no despierta sus sentidos, sus gustos, no puede saber que le gusta. Pero también es bueno acercar a la gente, ahora que hablas no de términos económicos, sino sensoriales, sensoriales, también yo creo que la política de Estado es importante a la hora de producción de café, porque si hay políticas de Estado robustas para incentivar el cultivo del café, esta taza de café especialidad baja y muchas más personas de poder adquisitivo más bajo van a poder tener la oportunidad de probar una taza de café especialidad. Que incluso muchas veces también ese término en el poder adquisitivo, la pobreza viene en el conocimiento. Mucha gente que quizás sí pueda tener la oportunidad de adquirirlo dice, no, es que es muy caro, pero a veces no es el valor económico, sino el conocimiento que usted pueda tener. Por ejemplo, como en los carros, uno dice, bueno, es que un Toyota es muy caro, bueno, porque es un Toyota. Y uno puede tener un conocimiento de decir, porque aquí no pautas, Amar. No, no, pero por ejemplo, este, así es como un café. Sí, 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 exacto. Uno, uno como se llama, ya pudiendo tener un conocimiento, uno puede decir, vos puedes decir, prueba el café y digo, bueno, sí, este café lo vale. O sea, esta es la empresa que me estás pidiendo para vender, yo me, bueno, sí, lo vale. O no lo vale. Sí, claro, y es que porque a este café, por ejemplo, si usted tiene su, su, si tiene sentido del sabor y de la calidad, no le pone azúcar. Ajá. Y no le pone leche. El caucásico es alérgico a la leche y el azúcar nos mata. El azúcar desde chiquititos es TH y después termina siendo déficit atencional, después diabetes, después Alzheimer. Entonces, si tenemos un café, el que no tiene azúcar agregada y no hay que ponerle azúcar, entonces sale más barato tomarse este café. Pero Ramiro, ¿por dónde empieza todo? Mira, te voy a decir con respecto a eso, yo siempre sugiero que no pongan azúcar, pero, y la gente dice, pero ¿cómo me voy a tomar este café sin azúcar? Le digo, bueno, es que no, eso es un café especial, no quiero menospreciar a nada, pero, eso es un café especial. pruébelo, degústelo, y piense en lo que usted está tomando, asócielo con alguna fruta, o con, con una flor, alguna cosa ahí, y se toman el café sin azúcar. cuando se dan cuenta se lo acabaron. Y cuando se dan cuenta se lo tomaron y no vuelven a usar azúcar. Pero, ¿por dónde empieza todo? ¿Alguien me puede contestar por dónde empieza todo lo que estamos hablando? En las plantas. Por el conocimiento. Por el conocimiento. El conocimiento es poder. Y si nosotros no nos ocupamos de aprovechar esos espacios como el que hoy y la semana pasada tuvimos, de hablar de cultura de café, la gente no va a saberlo, entonces la gente no va a saber apreciar una buena taza de café. Y yo sí difiero tal vez en que yo puedo seguir el consejo de un barista, o en este caso de Ramiro, o de Orlando, del mismo José, pero el mejor café, como ahora le preguntaba Raquel, es el que a mí me gusta. Sí, claro. Y eso hay que respetarlo. Hubo una moda en la segunda ola, tercera ola, de que a veces los baristas nos veían feos hasta cuando pedíamos azúcar, por ejemplo, o pedíamos leche. Las cosas se inventaron y nadie inventó. Si no hubiera sido rico nunca, pues el café con leche no existiría. Pero hombre, existe el café con leche. Y la leche es parte de la industria del café. Y también hay que decir, bueno, hay algunos cafés que generalmente sí ocupan azúcar. hay algunos que sí lo ocupan. Que no se le puede quitar el azúcar, más bien es lo que los hace mejor. Pero la gente, es que el mejor café es el que más te gusta a vos. Yo sí quiero decir que en Región Entre Ríos, es todo un reto. Me parece que del grano al negocio hay mucho trecho que recorrer. Sí me parece que sí tiene potencial por las tierras que tiene. Es más, les puedo decir que las tierras de Terreros están más sanas, por ejemplo, que las del norte de Cartago. Esas tierras están arrasadas. Si usted no le pone algo, por no decir marcas, mejor, pero algún insumo químico para que esas tierras de Cartago funcionen, no dan. No dan ni una papa, ni una remolacha, ni una cebolla, ni una zanahoria. En el caso de Entre Ríos, sí quería preguntarles a ustedes dos que son de la zona, ¿cuáles son los distritos del Cantón de la Unión, Región Entre Ríos, que ustedes ven con potencial de crecer? Porque, por ejemplo, Concepción, eso está hipermeabilizado completamente. Tal vez un poco más al norte. uno de los mejores distritos. Claro. Con un clima completamente diferente, con un terreno completamente distinto a todos los demás distritos. Y desgraciadamente... Por eso se urbanizó tan rápido, porque es plano. Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que queda entonces? Bueno, el que quizás tenga mayor potencial es San Diego. Es la zona que quizás tiene un mayor potencial de crecimiento, a pesar de que ya está llegando también el urbanismo. Sí. Al lado sur, para que la gente se ve que al lado sur de la carretera Florencio Castillo. Florencio del Castillo, correcto. Autopista no, carretera. La carretera, sí. La carretera. La zona de San Diego, como decir los bajos de la carpintera. Es que esas zonas todavía... Las faltitas. porque lo de arriba es intocable. Es intocable, correcto. Sí. Sí, sí, es la parte que quizás pueda tener un mayor crecimiento. San Rafael, pues ahí va quedando donde estamos nosotros. Hay dos fincas, básicamente, y una en abandono completo, una finca de las más grandes, 30 hectáreas, que completamente está abandonada. Wow. Quedaba en aquellos tiempos muy buen café. 30 hectáreas. Hectáreas completamente abandonadas. Este, Dulce Nombre, pues tiene también muy, muy buen café. También ya está llegando el urbanismo, ya hay dos, dos grandes complejos urbanísticos ahí que están creciendo. Este, el cantón de Tres Ríos, el distrito, perdón, de Tres Ríos, tiene, 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 por la piscina, ¿verdad? Por las piscinas todavía eso pertenece. Camino a Concepción. Ahí tiene, ahí queda todavía algunos pequeños, pequeños cafetales. Productos ahí. San Juan todavía tiene, Colinas de Montealegre, este, así es el terreno ahí, el cafetal todavía quedan ahí, y las fincas que están por la subestación del ISE, que también son las que están al frente, claro. Cerca de 30 hectáreas. Y dan café sin hacerle nada. No, eso. Esas fincas sin hacerle nada, ahí están dando café, ahí abandonadas. Las matillas que quedan, ahí todavía quedan, este, de hecho, esa finca tiene una, una naciente de agua, este, como, termal. Termal. Tiene una fuente de agua termal esa finca. No sé si. Tiene una avena ahí. Exactamente. Esa finca. Entonces, de hecho, los ocho distritos del cantón tienen café. O sea, todos producen hasta San Ramón. San Ramón. Por ahí, por ahí a pesar de, y lo interesante es que los climas son muy distintos. Son muy distintos. Son muy distintos. Por ejemplo, San Ramón sería una micro región. La nubosidad que tiene San Rafael y San Diego es completamente distinta. Estamos a la para. Sí. Quizás, este, y es completamente distinta. Eso influye en el café. Influye mucho. La altitud, el tipo de suelo. No es el mismo suelo de San Rafael al de la carpintera. Es completamente distinto. Oye, como unas fincas que pueden dar 1200 fanegas. Y están abandonadas. Están abandonadas. Sí, sí. Imagínense todo eso convertido en diversificación de negocios y en zonas. Por ejemplo, esa que les digo, que se llama Finca Nueva en algún momento, este, está en una zona conflictiva de un desarrollo, donde el desarrollo que hay en Concepción, ahí no está. Y que podría ser una fuente de empleo, de contacto con, con el exterior, de que cuando, digamos, cuando vos tenés, o, o, en los negocios, empieza a llegar la clientela, la clientela te modifica el negocio. Claro. Entonces, cuando vos tenés una actividad económica en una zona y empieza a llegar o clientela o gente distinta, va a haber un desarrollo. Por ejemplo, ya obliga a que la municipalidad diga, bueno, este, tenemos que afectar más la calle, tenemos que poner más luz, tenemos que poner una parada de autobús, este, ya la escuela, ya, ya el interés de las personas que empiezan a estar ahí, bueno, si me resulta estudiar porque quizás hay una oportunidad. Claro. Entonces, ese desarrollo que por medio de café se puede llevar a zonas, San Diego, por ejemplo, Linda Vista, Río Azul, que son zonas en el Cantón de la Unión muy conflictivas, que podrían ver un desarrollo por medio del café. Y como les dije en el programa, no necesariamente es que la gente que se necesita llegue a comer café, sino dentro de toda la cadena, o sea, la cadena de café hoy día es muy grande, o sea, desde ingenieros industriales, un beneficio de café, este, informáticos, contadores, este, administrativos, publicistas, hoy día el café necesita mucha fuerza de venta. Claro. Mucha fuerza. Exactamente, esa es la comunicación, si no tenemos cómo comunicar que existe eso aquí, porque en general usted saca una bandola en algún lado, que no sea una cafetería y llama la atención, ¿verdad? ¿Qué es eso? O tener un café en grano, eso llama la atención. Y la diversificación en cualquiera de estos negocios, bueno, usted conoce la finca, nosotros estamos tratando de empezar con un negocio, o con un negocio, no con una plantación de café, pero no pensamos que eso sea lo primero, o lo que nos debe comer, sino que sea glamping dentro de la finca, turismo dentro de la misma finca, tenemos vacas, tenemos otros, otros, bueno, lo que hizo, cabras, cabras, ovejas, que fue lo que hizo Carlos Piro, que en algún momento don Carlos Piro tuvo ovejas sueltas entre el cafetal. Carlos Ureña es productor de la zona de Santa María de Dota. Sí, y él tenía las ovejas, y las ovejas se encargaban de mantenerle limpio, y se sobrealimentaban, y abonaban, y abonaban, porque se sobrealimentan con minerales, entonces ellas abonan, entonces eso es lo que se puede hacer. Ahora, que decía José lo de las fuentes de agua, ¿por qué no solo tocar la puerta del INAH, sino también la puerta del MINAH, y decir, bueno, no nos pueden dar servicios ambientales por tener cafetal, en vez de hacerlo una urbanización, tenemos un cafetal que está capturando carbono, que está llevando agua a las fuentes de nuevo, nosotros en la finca no vamos a cortar nada, como tiene usted, hasta los nísperos, todos los jocotes, todo se tiene que quedar ahí, porque usted llegar y volarse un árbol que tiene 200 años, y en tres años decir, no, esta variedad no me sirvió, o ya no quiero sembrar café, que aburrido, y ahora cómo revivo el árbol, entonces el cafetal debería tener servicios, pago por servicios ambientales también. Y verse como un laboratorio, que realmente, por ejemplo, con el tema de variedades, o sea, también se diversifica, ocupamos científicos, gente que quizás está en otras ramas, pero que puede ver de un cafetal su nicho de crecimiento, por ejemplo, ver por qué tal variedad sí se comporta aquí, y en otro distrito, o en otra zona cafetalera, las diferencias en crecimiento, por ejemplo, hace poco que la UCR sacó una aplicación para arbenses, es muy interesante ver el convivio entre las arbenses y el cafetal, porque hay ciertas arbenses que generan un manejo, incluso como insecticidas, entonces ya por ejemplo, ya como caficultor, decís, bueno, ya tengo controlados ciertos problemas, antagonistas de plagas, por ejemplo, un mayor conocimiento, por ejemplo, ellos nos comentaban, que para hacer eso, los estudios no tienen cafetales, es que volvimos a ver a todos lados, y las únicas matas de café son esas que están ahí en el parqueo, pero tuvimos que ir hasta Los Santos, pudiendo hacer un estudio aquí mismo, entonces, cerquísima, dar esa oportunidad, el cafetal también se presta para muchas cosas, conocer, ver por qué tal variedad tiene una variante en tasa diferente a otra, estando en el mismo cafetal, por ejemplo. Y Ramiro, vos como hombre de negocios, ya de varios bastantes años, y que has tenido también experiencia en el cooperativismo, vos ves potencial Entre Ríos, para que pueda de repente explosionar como un área, digamos, no solamente desde el punto de vista de visitación, porque es un cantón satélite, sino también desde el punto de vista agrocomercial, vos lo ves con esa oportunidad, Yo no solo lo veo con potencial, yo me comprometo a ayudar en eso, a traer gente, a que intercambiemos experiencias, y claro que, no puedo imaginarme que Costa Rica no tenga café Entre Ríos, no puedo imaginar, por poco que sea, hay que tenerlo, entonces eso lo vamos a lograr. Y no es desde un punto de vista que lo estamos hablando, vamos a ver, sentimental, sin romanticismo, sino de un lugar que puede operar definitivamente con factibilidad. Es que tenemos que ser conscientes que el café es la base del desarrollo económico social de Costa Rica, desde la independencia, y tenemos que tener conciencia también de que el café nos ha dado a conocer en el mundo, es el que nos ha dado trabajo durante muchos años. ¿Educación? 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 O más que todo por el café y lo que ellos les representaba a nivel de ganancias, Costa Rica no hubiera ganado la campaña contra William Walker, por ejemplo. William Lelacher fue un factor importante, aparte de otros, que participaron en esa campaña, para hacer de Costa Rica victoriosa en ese tiempo, con soldados bien armados, no es que andaban ahí con un fusil de resortera, ni mucho menos, no, eran fusiles de última generación en esa época, con fragatas, donde se les cerró por Castillo Viejo y por el río San Juan, la salida a William Walker, no eran buques de guerra costarricenses, pero estaban al servicio de nuestro país. La inteligencia. La inteligencia. Juan Mora Porras, con esa proclama que hizo, casi que estaba seguro de que por medio de sus aliados comerciales y demás en ese tiempo, iban a ganar, y así fue como pasó, porque a veces nos pintan como que la campaña, y nosotros prácticamente en sandalias, con machetes y nada más, y no, Costa Rica iba bien armado, gracias a Dios primero, ahora obviamente, y al café. Claro, ahora si el café ha sido tan importante y sigue, creo que puede seguir siendo vigente, y yo creo que con la participación de todos nosotros, podemos crear una versión 2.0 de la industria del café. Si lo fue en un tiempo, sin redes sociales, sin internet, si fue en ese tiempo, con tanta carencia de tecnología, ¿cómo no lo va a hacer ahora? Claro. O sea, si en ese tiempo, o sea, nos dio estudios, nos dio identidad, o sea, el mundo nos conoció por eso, como ahora lo comentábamos, cuando nos independizamos, es cuando usted de mala crianza se va de su casa, y le dice a su mamá, me voy, y llega la primera noche a su apartamento, sin nada, y dice, bueno, ¿ahora qué hago? Así me imagino, después de la independencia, claro, nos independizamos, ¿ahora qué hacemos? ¿de qué vivimos? Bueno, el café fue el que nos sacó de pobres, fue el que nos produjo, los primeros doctores, los primeros ingenieros, que se fueron. Bueno, Costa Rica fue el primer país de Centroamérica, o de América Central, que plantó café. Sí, incluso cuando teníamos la, este, la, el, se me fue la palabra. La taza de café. No, no, el, el, el no permiso de exportar, por la deuda que teníamos con la confederación, este, los chilenos se, se aprovecharon, y dijeron, no, tráigalo. Café de Valparaíso. De Valparaíso, Chile, pero sabiendo, o sea, sabiendo que, y la calidad, y así se les vendió. O sea, dígame, ¿quién pudiera comerse esa bronca? Porque era una bronca, si los ingleses se daban cuenta de eso, pues también iba a tener repercusión para ellos, y así era lo vendían, o sea, tráigalos, nosotros hacemos el negocio a costillas de ustedes, pero lo hacemos. Entonces, creo que, como sociedad, le debemos al café mucho. Como sociedad, le debemos al café, quizás las bases, nos sentimos muy orgullosos del 56 y toda esa gesta, y mucho fue por café, mucho de los problemas políticos que desencadenó luego de eso, pues también fue por café y todo eso, pero se lo debemos al café, la sociedad costarricense que se gestó a punta de café. ¿Cómo ves bolas cafeterías, Ramiro? Porque parte importante de la cadena de valor son las cafeterías, no solamente las que, bueno, que por si una cafetería por sí sola con café no puede salir, tiene que tener un menú robusto para eso, pero, ¿qué papel y en qué están las cafeterías, digamos, brindándose café diferente, ese café diferenciado, ¿qué papel pueden jugar? Ahora me repite la pregunta, porque le voy a decir una cosa. Dígame. Vea, yo creo que en Costa Rica, cuando se ve el crecimiento económico de Costa Rica, la mayor parte del crecimiento económico lo hacen las zonas francas y lo que llaman los definitivos, que es como la producción nacional, la producción de café y todo lo demás, eso está decreciendo más bien. Y yo digo, bueno, está muy bien que las zonas francas progresen y que den trabajo a mucha gente que anda buscando trabajo y que tienen la capacidad y la formación para estar ahí, pero debemos ocuparnos de los que no tienen esas capacidades y esas formaciones. Y el café, a mí me parece que el café podría ser esa posibilidad. Y yo digo algo, por ejemplo, se habla mal de un trabajo en finca, pero a diferencia de otros trabajos, incluso mejor remunerados, por ejemplo, un horario de finca te da la posibilidad de estudiar. Es un horario un poco flexible, que sea un trampolín, o sea, no crucificar un trabajo en finca como lo peor que te puede, no, que sea un trampolín que vos digas, bueno, salgo a las dos de la tarde, puedo ir a estudiar. Hay trabajos que te lo pagan muy bien, pero estás condenado de seis a seis sin poder estudiar. Entonces, eso viene a influir en que puede dar una oportunidad de calidad de vida o de estudio para las personas. Y todo esto de la UNED, de la formarse a distancia, por ejemplo, con las facilidades de internet que tenemos ahora, usted puede estar en un cafetal y dos horas después estar estudiando. Yo antes para ir al colegio viajaba hora y media para cada lado. Ahora no, ahora enciendo una computadora y ahí estoy. Ya está en clases. Bueno, aquí tenemos una universidad estatal a distancia que... Extraordinaria. Que tiene que seguir cumpliendo ese rol importante en la educación costarricense. Yo soy bachiller, gracias a Dios primero y a la UNED. De verdad. Yo soy estudiante de agronomía de aquí en la UNED. Buenísimo. Pero bueno, les pregunto a los dos rápidamente, porque ya nos pusieron la pantalla digital ahí, de que ya casi terminamos. Pero Orlando, ¿qué papel juegan y en qué están en este momento las cafeterías para esta culturización e información del desarrollo del café y el consumo de buen café? Muy importante, Carlos. Bueno, yo tengo que decir que gracias a Dios y porque nos puso gente importante en el camino, la cafetería de nosotros es joven, pero tiene mucho, lo que se llama mucho background, ¿verdad? Mucho respaldo. Hemos tenido la ayuda de Manuel Dinarte, que ha sido incondicional, de verdad. Yo se lo digo, no tenemos con qué pagarle, pero de verdad no tenemos con qué pagarle a Manuel. Él ha sido incondicional. De hecho, con él estamos desarrollando el proyecto de sembrar café en la finca. Entonces, ese es el papel que tiene que tener una cafetería. No solo yo, ahora que estamos ayudando a otra cafetería más, darle que están empezando, Manuel los capacitó, yo les estoy llevando café. Del café que nosotros usamos también, igual, el mismo, del mismo tueste, se lo llevamos a ellos. Santos Rebelde se llama, es una pizzería que está cerca de la cafetería de nosotros. Ahora pasamos. Ahora pasamos, hacemos un recorrido. Porque yo pienso que nosotros no somos competencias, somos complementos. Claro. Yo no puedo llegar, cuando estábamos haciendo, gestando esto, que diga, pero Carlos, me vas a llevar a la competencia, ¿cómo vas a traer a Ramiro? O sea, somos complementos, todos somos complementos. Yo no puedo llegar y decir, ya tengo café de Tres Ríos, no le voy a decir a nadie. Y José me lleva dos sacos, y yo no se los puedo vender a nadie. Y no se los puedo comprar, se los le quedó mal. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, encadenar, ayudar, acompañar, y educar. Porque si usted no educa, primero sus clientes, ¿verdad? después la gente que trabaja con usted, porque ellos tienen que tener esa pasión, aunque no tomen café, porque ese día que estábamos capacitando, uno de los baristas, o uno de los chicos que iba a ser barista, decía, es que, Manuel, yo no tomo café, yo no estoy diciendo que tome, pruébelo, pruébelo a ver a qué le sabe, usted lo conoce, lo intenso, ¿verdad? Pruébelo a ver a qué le sabe, después lo escupe, pero usted tiene que saber lo que está vendiendo, a qué sabe, qué notas, porque si no, no hay, no hay, no hay, no hay pasión, no hay información, y ojalá. No hablar de esa cultura, el cliente no se le permite esa cultura, de decir, porque me ha pasado mucho en cursos, cuando nos presentamos en algún curso de catación, de barismo, me ha llamado mucho la atención que la gente, no, mira, es que fui a Los Santos, y el barista me habló también del café, que yo nunca había tomado café, pero me interesó y quiero aprender de café, claro, ahí es donde inicia esa culturización, de que la gente a veces llega por algo básico, pero se le puede cambiar el chip, y venderle algo diferente. No, y yo no me, no me puedo imaginar, con la baja en la producción de café, una cafetería como Cagua, ofreciendo café de otro origen, que no sea Costa Rica, aunque es interesante, me gusta mucho probar café de otros orígenes, es interesante siempre ampliar el paladar, la memoria sensorial, pero yo no me imagino Cagua, o cafetearte el cuyeo, ofreciendo café de Honduras, de Guatemala, nada más, o de Colombia. Y lo difícil que sería conseguir realmente un café trazable, de esas zonas. Sí, 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 bueno, te le digo, ahora con la tecnología como está de comunicación, se puede, pero, pero lo que, a lo que voy es no vender, o no degustar, o no probar, o no catar el café de Costa Rica. Consuma y use. Exacto, o sea, y eso sí, ese dicho, que porque es de Costa Rica es el mejor, no, porque hay muchos cafés de orígenes diferentes, que son muy buenos, pero ¿cómo vamos a estar en una cafetería en Costa Rica sin café de Costa Rica? Es que eso es solidaridad costarricense. Totalmente. Sí, exacto. Y cultura. Y cultura. Entonces, para ir resumiendo, ¿qué podemos esperar entonces de Tres Ríos? ¿Tiene futuro en el grano y tiene futuro en la comercialización? Sí, yo creo que Tres Ríos y a nivel nacional, el cambio de chip de cultura, este, creo que es lo que nos va a dar el futuro. Mucho podemos hacer en las fincas, metiendo nuevas variedades, nuevos trabajos, pero si no hay cultura, diga, el café, yo lo podré tener de especialidad, pero no lo voy a lograr vender, porque, pues no va a haber esa cultura de que realmente la gente consuma o sepa diferenciar, entonces, y que se den la oportunidad de probar un café de Tres Ríos, o sea, creo que somos pocos a nivel nacional los que podríamos decir, me tomé un café de Tres Ríos, y desgraciadamente, creo que eso no es orgullo, eso es más bien, dan ganas de llorar de que por qué la gente no puede, ni siquiera a los de ahí poder consumir lo propio, entonces, creo que el cambio de chip, creo que abrir en estos tiempos, abrir un poco más la mente, la visión de mundo que podemos tener para entrar a los nichos y llenar ese vacío, es que el café de Tres Ríos a nivel nacional e internacional, hay un vacío, si estuviera lleno, podríamos decir, es que la competencia está fuerte, pero hay un vacío que hay que llenar, y que el mercado lo pide, entonces, yo creo que sí, sí tenemos, tenemos un norte claro, pero tenemos que encadenarnos. Hay que contar muchos esfuerzos. Ramiro. No, este, como dice el refrán, hay que poner huevo, ¿verdad? Yo creo que, lo he insistido a través de, de vía, nosotros podemos ayudar, podemos traer productores, podemos traer una señora que sabe mucho de la economía regenerativa, Gali, dice que primero tenemos que regenerarnos nosotros, tenemos que limpiarnos nosotros, yo creo que ahí comenzó muy bien, eso me convenció, totalmente, y yo creo también, que poquito a poco, estamos abriendo, los mercados internacionales, para el café de especialidad, a nosotros ya nos están pidiendo, de, de Asia, nos están pidiendo Estados Unidos, puede hacer que no vendamos un montón, no, no lo estamos, haciendo como un negocio, que sea muy rentable, sino, darnos a conocer, es la punta de la, darnos a conocer, es dar a conocer al productor, directamente. Claro, y abrir leches de mercado, por ejemplo, como los asiáticos, que sea, a nivel de café, es muy complicado, primero competir contra, el té, que es la bebida, base de ellos, y contra los mercados internacionales fuertes. Y pero le cuento una cosa, yo tengo muchísimos clientes asiáticos, para poder tomar café, poder llegar ahí. Es la segunda vida más tomada, después del agua, el café. Bueno, y después de Estados Unidos, Orlando, para cerrar con vos también, después de Estados Unidos, Bélgica, es el segundo país destino de nuestro café, conservarse con más del 20%, entonces, yo creo que, hay mucho por hacer, hay una, no sé, hay una expectativa grande, pero, todo esto hay que traducirlo, en aterrizar, y en hechos, Orlando. Sí, claro, yo creo que, yo esperaría, que no estemos sembrando tamarindo, como dicen, verdad, que si usted siembra un palo de tamarindo, nunca se va a tomar, la bebida del tamarindo, porque dura muchos años, espero que no estemos sembrando tamarindo, sino que estemos sembrando, una, una expectativa buena, para tener un buen café, que, por lo menos el próximo año, estoy seguro, que en Cafetearte, el Cuyo va a haber café de Tres Ríos, creo que en Cagua también, verdad que sí, ya va a haber café de Tres Ríos en Cagua, tiene que dar de 86 para arriba, eso sí, eso sí, no, y si lo va a dar de sobra, porque hay calidad, Raquel, muchas gracias, y a Onda Onet también, de parte de todos nosotros, somos, no solamente somos apasionados, sino también somos realistas con el café, y eso es lo importante, es que, muchas gracias a Onda Onet, y a vos también, por estar, por invitarnos, a este excelente espacio, muchísimas gracias a ustedes, porque, no mucho podemos hacer, con el espacio, si no hay gente dispuesta, a venir, a dar, a conocer, todo, el gran esfuerzo, que ustedes han hecho, desde, hace muchísimo tiempo, aprendiendo, diseñando, y mejorando, todos estos planes del café, y especialmente, para Tres Ríos, buscando esas soluciones, analizando, mediante sus experiencias, diferentes contextos, y procesos, que los han llevado, a lo largo, de lo que nos han contado, en estas, diferentes sesiones, de, entre granos, y, perdón, y negocios, muchísimas gracias, entre granos y negocios, y sin más, esperar, que, ojalá los podamos ver, nuevamente, muchísimas gracias a todos, por vernos, hasta ahora, nuevamente agradezco, a Orlando, a José, a Carlos, a Ramiro, y también, a Eduardo Olsen, que nos acompañó, en, en controles, durante toda la transmisión, e invitarlos a todos, a que seamos una unidad, por Tres Ríos, y por Costa Rica, que el café, para todos siempre hay. Onda UNED, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED, hasta donde estés, Onda UNED, acortando distancias. de la Escuela de Ciencias Sociales, en un espacio de la UNED, un espacio de la UNED, y en un espacio de la UNED. Gracias por ver el video.